Vamos a preparar la crema diplomática con 750 gramos de crema de leche al 35% graso. Aparte vamos a colocar en 6 cucharadas de agua, colocaremos 3 cucharaditas de gelatina sin sabor y la vamos a ir hidratando poco a poco. No necesitamos que se nos formen grumos. Muy bien, la vamos esparciendo sobre el agua en forma de lluvia. Una vez tengamos la gelatina en el agua, vamos a dejar hidratar por unos 5 minutos y la colocaremos en el microondas hasta que esté bien líquida y bien suave. Y dejamos que esté a temperatura ambiente para incorporarla a nuestra crema. Una vez la crema de leche comience a espesar, incorporaremos 9 cucharadas de azúcar pulverizada. Incorporamos la gelatina sin sabor en forma de hilo mientras batimos. Vamos a batir hasta que tenga picos firmes, hasta que la crema esté bien espesa. En este punto lo único que queda es colocar en partes iguales crema pastelera a la crema chantilly. ¡Perfecto! ¡Qué bello color! Es realmente una delicia. En esta ocasión le colocamos 750 gramos de crema pastelera. Así tenemos una crema diplomática equilibrada y deliciosa. Una vez que esta crema esté bien incorporada, vamos a dejarla reposar en nevera aproximadamente unas 2 horas para que esté bien fría y bien consistente. Y así la podremos ya utilizar para rellenar nuestras colas de langosta o en tu preparación favorita. Mira la textura que tiene, es increíble.